Baila mamita, buena gente, que se las hace con la danza de gente Baila mamita, buena gente, que se las hace con la danza de gente Baila mamita, buena gente, que se las hace con la danza de gente Baila mamita, buena gente, que se las hace con la danza de gente Baila mamita, Baila mamita, buena gente, que se las hace con la danza de gente Baila mamita, buena gente, que se las hace con la danza de gente Baila mamita, buena gente Baila mamita, buena gente, que se las hace con la danza de gente Baila mamita, buena gente, que se las hace con la danza de gente Baila mamita Baila mamita ¡Vamos aquí!